¿Qué es el Banco Central de Japón? ¿A qué monedas es la que más afectan este tipo de medidas de estímulo de parte de los bancos centrales? Bueno, esta guerra cambiaria yo creo que ya está desatada hace bastante tiempo. Quizás uno de los países que inició esta discusión fue Brasil el año pasado, que de ahí empezó a tomar bastantes medidas. Y bueno, en general todas estas medidas de expansión monetaria o de liquidez excesiva están afectando a los países que no han tomado medidas tan fuertes o que no tienen la posibilidad de hacerlo y de un poco contraponerse a esta debilidad de las monedas fuertes. Y en ese sentido yo creo que una de las divisas más complicadas en todo este escenario han sido las latinoamericanas, en que en su conjunto se han visto muy apreciadas ya en el curso del año pasado y ahora también a comienzos de este año en que hemos visto esta apreciación del peso chileno, del peso colombiano y también del sol peruano, que han sido monedas que se han visto bastante fortalecidas por este exceso de liquidez en los mercados de los países desarrollados. ¿Y en qué se traduce este impacto de las monedas de nuestra región, por ejemplo? Sí, o sea, en general lo que comenzó haciendo Estados Unidos y lo han ido imitando otros bancos centrales o otros países desarrollados como Japón, Inglaterra, Europa, es que finalmente ellos lo que quieren hacer en este minuto es traspasar la situación difícil que viven en su economía, la crisis actual, hacia el resto, debilitando sus monedas para de esa manera fortalecer a su sector exportador. Entonces, el principal efecto es ese, es que los países que dependen de exportaciones han perdido competitividad. Y en ese sentido, obviamente, que el caso quizás más cercano, obviamente, en nuestro país, Chile, que tiene una economía abierta, que depende bastante de las exportaciones y obviamente que se ven debilitados en sus términos de intercambio. Bueno, una moneda que habíamos visto recuperarse, una moneda importante, el euro, hoy día bajó un 1% luego de las declaraciones de Draghi. ¿Cuál debiera ser la tendencia de esta moneda ahora? ¿Debiera continuar a la baja o seguir recuperándose como lo habíamos estado haciendo hasta ahora? Sí, hace ya varios meses se veían estos signos o brotes verdes que comenzaron a aparecer en el euro y que lo ha llevado a los niveles actuales, niveles de 1,35, 1,38 eran los niveles de objetivo que nosotros veíamos hace ya varios meses atrás, en donde ya lo alcanzó. Creemos que esa presión al alza se debiera mantener en el corto plazo, principalmente porque la confianza hoy en día se mantiene. O sea, los mercados han estado alcista este año, la versión al riesgo se ha alejado, los capitales han vuelto a confiar en Europa. Por ese motivo debiera seguir esta presión al alza en el euro en busca eventualmente de nuevo de los 1,37, 1,38 que fueron los niveles que se alcanzaron de hecho el día viernes. Pero más allá de eso se ve difícil, precisamente por el gran tema que hoy día hizo caer al euro, que fueron las declaraciones de Mario Draghi en torno a esta fuerte alza del euro. ¿Por qué? Porque ellos tampoco quieren que suba mucho más el euro porque por ese motivo perderían competitividad. Y sabemos que una de las vías de escape de Europa hoy en día es que también, al igual como lo hizo Estados Unidos en algún minuto, es exportar esta crisis, es que sus productos se vendan en el mundo y para eso tienen que ser competitivos. Entonces, creo que mantenemos una tendencia al alza en el corto plazo del euro, creo que eso está todavía vigente, pero también más allá de niveles de 1,37, 1,38 se ve difícil. ¿Y por qué? Porque nuevamente podrían aparecer el discurso de las autoridades, Francia específicamente ha sido muy enfático en decir que un alza del euro no los beneficia, los perjudica y creo que eso también lo va a adoptar en algún minuto si es que se mantiene Mario Draghi, por lo tanto ahí se podría tomar alguna medida. En principio, verbales, como han sido quizás estos comentarios de hoy día del presidente del Banco Central Europeo y posteriormente con alguna medida más agresiva como podría ser finalmente la rebaja de la tasa de interés que todavía tiene algo de espacio. Muchos han pedido al Banco Central Europeo que baje la tasa del 0,75 al 0,50. Todavía le queda esa bala, digamos, para poder utilizarla y para poder generar una disminución en el euro y también actualmente alguna medida de liquidez como lo ha hecho el Banco Central de Estados Unidos. Quizás no tan fuerte, pero sí alguna señal en ese sentido. Entonces, al corto plazo debiéramos ver al dólar presionado todavía por el euro, pero a mediano plazo podría recuperarse si es que pasa esto que baje la tasa, por ejemplo. Claro, o sea, nuestro escenario base era que el dólar iba a mantener una trayectoria a la baja a nivel global en la primera parte del año, cosa que se ha mantenido en cierta medida por este fortalecimiento del euro. Después de eso, en que ya probablemente estaríamos viendo techos en el euro cercano a los 1,38, ya podría comenzar poco a poco, esto generalmente se da lentamente y podría darse ya en algunas semanas más, algunos meses más, donde ya veamos una corrección más drástica en los mercados, empiece nuevamente a quizás llegar esta versión al riego que podría fortalecer al dólar y desencadenar en el futuro en un cambio en la política monetaria de Estados Unidos, en donde ya lo pudimos apreciar en los últimos comunicados de la Reserva Federal en que pensábamos que iban a ser medidas expansivas por harto tiempo más y por muchos miles de millones de dólares, pero como dejó patente en una de las últimas minutas, se dijo que finalmente estas medidas expansivas iban a durar eventualmente este año solamente. Entonces ya tenemos quizás una fecha de término y ya después de eso viene un punto de inflexión en donde el dólar debiera empezar a ganar terreno a nivel global, por ende debiera caer el euro dólar y eso se debiera ver reflejado en otras monedas también. Entonces, ¿de inyecciones de liquidez por parte de Estados Unidos debieran terminarse este año? No terminarse de forma concreta, porque hay que distinguir cuáles son las medidas de expansión monetaria de Estados Unidos. La más habitual o la que comenzó todo esto fue la baja de la tasa, porque están en niveles de cero y no la pudieron bajar más y por eso tuvieron que empezar a comprar bonos a partir de los cuantitativísimos. Yo creo que en este año vamos a tener una fecha de término con el cuantitativísimos, pero van a seguir estando bajas las tasas de interés. Lo importante de todo esto es que hay un cambio en la visión o en punto de inflexión, en donde ya el mercado va a saber que no va a haber más billetes libres o billetes ya de forma excesiva disponibles en la economía y eso eventualmente se podría dar este año. Y eso ya lo empieza a interpretar el mercado y por eso se puede dar un giro en la variación del dólar a nivel mundial. Y a nivel general, ¿cuándo se viene a cerrar la llave de liquidez? Yo creo que faltan hartos años para eso. O sea, bueno, ya de forma concreta el Banco Central de Estados Unidos dijo que esto se podía perdurar hasta fines del 2014, principio del 2015, y por lo tanto hasta ahí quizás tenemos aseguradas bajas tasas de interés en Estados Unidos. Y eso, por ende, queda bastante tiempo para aquello. Y para que finalmente se cierre esta llave de liquidez excesiva, o sea, tiene que la economía empezar a ganar musculatura propia. Y para eso yo creo que queda bastante tiempo. Todavía estamos en una situación de incertidumbre, de dificultades, y yo creo que ante eso debieran faltar a lo menos tres años para que vaya ya cambiando la política monetaria de los países desarrollados. Bueno, una moneda que no podemos dejar de mencionar que ha sido muy protagonista es el yen. ¿Cuál debiera ser su camino? Porque con todas las medidas de liquidez que está tomando el Banco Central de Japón, ¿debiera continuar depreciándose hasta qué piso? Sí. Bueno, hace algunos meses o semanas atrás lo comentamos y veíamos que el dólar yen podía ser una de las grandes ganadoras este año por esta decisión del nuevo gobierno de debilitar al yen para de esa manera poder fortalecer a su sector exportador y ganar también como economía, que ha estado tan debilita en los últimos años. Eso se ha mantenido en la última semana, ya estamos alcanzando niveles de 95 yenes por dólar y eso se debiera mantener. Nosotros creemos que queda espacio aún para ir a buscar los niveles de 100. Eso obviamente con zigzag hasta el momento ha sido un alza del dólar yen muy fuerte, en vertical prácticamente, no ha tenido ninguna corrección. Esperamos una corrección y en esa corrección se puede dar una oportunidad para adquirir nuevamente dólar respecto a yenes, para ir a buscar estos niveles de 100, que es la visión principal que nosotros vemos en este minuto por dos factores muy importantes. Uno es que ya se tomó la decisión concreta de hacer subir la inflación a un 2% como meta y eso detrás tiene consigo una inyección de liquidez que va a ser excesiva y que así lo está interpretando el mercado. Y por otro lado también la mayor confianza que existe en las bolsas, de parte de los inversionistas también, eso ha generado esta reversión, porque hay que acordarse que el yen ha sido la moneda que más se apreció en toda esta crisis porque era una moneda de refugio. Ya al no existir esta necesidad de refugio, está cambiando esta trayectoria y por eso también le quedaría algo de espacio para subir al dólar yen. Así que nosotros mantenemos una visión alcista, creemos que debiera venir una corrección, pero no muy violenta y de ahí nuevamente encaminarse a niveles de 100 yenes por dólar, que es un nivel objetivo a mediano plazo por ser un nivel psicológico y también por una corrección después de la fuerte caída que tuvo en los últimos años. Perfecto. Bueno, Sergio, muchas gracias por tu análisis. Listo, Antonio. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Pulso Mercado. Que tengan muy buenas tardes. ¡Gracias!